Saludos fanáticos y bienvenidos a Nación Tigrera, el webshow oficial de los Tigres de Aragua, patrocinado por Tigres Clubhouse. Y estamos con nada más y nada menos que el prospecto Angel Bielma. Angel, bienvenido a Nación Tigrera. Gracias por la invitación a Nación Tigrera. Bueno, Angel, ya en estas dos primeras semanas con el equipo, ¿cómo te has sentido? Me he sentido muy contento, bien sea con los peloteros que con el staff, mucha armonía aquí en el equipo. ¿Cómo llevas, o mejor dicho, cómo ha sido esa adaptación? Mucha gente habla de qué clase A, que son ligas que tienen un nivel para novatos. Y te consigues ahora con esta, que hay gente un poco más experimentada. ¿Hay mucha diferencia o no? No, no hay mucha diferencia. Digo que es el mismo béisbol, con el único cambio de que hay uno que otro pelotero más veterano, pero es el mismo béisbol. A nivel del bateo, los hits se han costado un poco en llegar. Para ti en estas últimas semanas, ¿estás un poco ansioso o simplemente ha sido una mala racha? No, ha sido una mala racha. No estoy ansioso ni nada por el estilo. Es cuestión que siempre al principio de liga me pasa esto. Ha llamado mucho la atención de la gente que no te ha visto aquí en Venezuela, por tu guante, por tu velocidad, tu capacidad para robar bases. ¿Has pensado en quizás ser candidato a novatos del año? No, no lo he pensado todavía, pero me han hablado de eso, que sí he pensado en eso y no lo he pensado. Solo es cuestión de trabajar y que sea lo que Dios quiera. Fanático, esta temporada 2015-2016, usa lo que te luce. Vístete original en Tigres Clubhouse. Estamos en el CC Las Américas Planta Baja y a partir del 10 de octubre en el Estadio José Pérez Colmenares. Y ahora estamos con nuestro receptor Eliezer Zambrano de Nación Tigrera. Eliezer, bienvenido a Nación. Muchísimas gracias. Bueno, Eliezer, coméntanos cómo ha sido esta primera temporada con el equipo de los Tigres de Aragua. Mira, bastante agradable. Bastante feliz de ser parte de los Tigres de Aragua. En el primer año aquí en la pelota profesional en Venezuela y bueno, contento de que los Tigres de Aragua me estén dando esta gran oportunidad. Para mucha gente y para la fanaticada en Venezuela eres un desconocido, pero para quienes estamos de este lado sabemos que no. Tienes 11 años en la pelota profesional. ¿Por qué nunca habías debutado aquí en Venezuela? Mira, la verdad, yo comencé, los Leones del Caracas me dieron la oportunidad de comenzar aquí a nivel profesional cuando recién había firmado con los Gigantes de San Francisco. Lamentándolo mucho, tuve cinco años con ellos. Por cosa de Dios no tuve la oportunidad de estar arriba con el equipo grande. Y bueno, eso fue en el 2009. Ellos me dejaron libre después de la temporada 2009-2010. Y bueno, desistí de jugar acá en Venezuela, ¿sabes? Porque mucha, mucha juventud viene en camino y uno dice, bueno, déjame seguir manteniéndome a nivel profesional para los Estados Unidos. Y bueno, cuando se me presente la oportunidad nuevamente en Venezuela, la tomaré. Y el año pasado fui invitado por el señor Illich Salazar a entrenamientos de los Tigres de Aragua con opción a firma. Y gracias a Dios me dieron la oportunidad de estar con el equipo desde el año pasado. No tuve la oportunidad de debutar el año pasado, pero gracias a Dios este año me dieron la gran oportunidad de estar con el equipo aquí arriba. Esta temporada te encuentras con un viejo conocido, con Guillermo Quirós. ¿Cómo ha sido esa relación, reencontrarse? Trabajaron juntos con los Gigantes mucho tiempo. Mira, bastante agradable. Yo conozco a Guillermo desde hace como tres años. Que estamos con los Gigantes de San Francisco a nivel de Ligas Menores y a nivel de Grandes Ligas y Ligas Menores. De verdad que la relación ha sido bastante buena. Nos conocemos desde hace bastante tiempo y la comunicación y la relación entre nosotros ha sido bastante chévere, bastante agradable. Y se nos hace un poco más fácil para conversar sobre qué podemos hacer detrás del plato, cómo podemos lanzarle a los jugadores contrarios. Y yo creo que eso es bastante bueno en cuanto a un feeling que sientan los dos catchers que están en el roster en ese momento en un equipo. ¿Con el manager cómo ha sido la relación, la conversación, el feeling? Mira, Eddie me ha dado mucha confianza. Le doy muchísimas gracias a él por la confianza que me ha dado desde el principio, rotándome con Guillermo. Y bueno, yo bastante agradecido por la oportunidad y estar ahí, como quien dice, ready para cualquier oportunidad que él me pueda dar en el terreno de juego. Pero bastante agradecido con él por la oportunidad que me está dando y la confianza. ¿Cuál es tu mensaje para la fanaticada? Mira, para la fanaticada, como lo dije al principio de la temporada, confianza. Que nos tengan confianza, somos un equipo bastante joven. Pero tenemos esa combinación de veteranía y juventud y yo creo que eso va a ser la clave para que el equipo llegue bastante lejos. Y con un excelente grupo, un staff que tenemos bastante bueno, yo creo que eso va a ser la clave. Juventud, veteranía, entre peloteros y el staff. Y yo creo que eso nos va a dar bastante unión y yo creo que vamos a hacer un buen papel y bueno, confianza. Que nos den mucha confianza. Fanático, esta temporada 2015-2016 usa lo que te luce, viste de original en Tigres Clubhouse. Estamos en el CC Las Américas Planta Baja y a partir del 10 de octubre en el Estadio José Pérez Colmenares. Seguimos con Nación Tigrera presentada por Tigres Clubhouse, la boutique oficial del equipo de los Tigres de Aragua. Y ahora estamos con nada más y nada menos que nuestro manager, Eduardo Pérez. Eduardo, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, Eduardo, después de estas dos semanas ya de campeonato, has visto al grupo, has superado tus expectativas. Tú sabes, estoy bastante sorprendido. No esperaba tener un equipo como el que tengo ahora. Cuando llegué, en verdad, eran muchos nombres que para el béisbol no son nombrados. Y me preocupé un poquito, pero después vi la calidad que tiene cada muchacho y me sorprendió bastante. Especialmente el picheo. La ofensiva estuvo bastante buena y eso fue lo que más me sorprendió. De muchachitos que tienen hambre de esto, tienen hambre de ser alguien en este béisbol y pues lo están demostrando. Y pues estoy muy tranquilo, estoy muy contento ahora con el equipo que tenemos. Y ahora el picheo se me mejoró un poco, que era una preocupación que tenía la primera semana. Pero yo creo que tenemos un buen equipo y pues ahora es que vamos a empezar a jugar bien. ¿Qué nombres tanto del picheo como de la alineación te ha sorprendido? Bueno, me ha sorprendido mucho Villalmán, el señor Stowe. En verdad, una defensa espectacular y pues con el bate todavía no hemos visto lo de él. Porque yo creo que son mejores. Yo creo que a Maya, por supuesto, Toshi nos ha sorprendido no tanto a mí, sino a toda la fanaticada. A Maya, a mismo Rodríguez, a peloteros que nadie había escuchado antes. Pues nos están demostrando que están dispuestos a jugar bien en esta liga. ¿Ha superado tus expectativas, tu reencuentro con Maracay, la fanaticada? Muy contento, muy contento. Todavía no lo puedo creer de estar otra vez aquí en el terreno que jugué toda mi carrera y con esa fanaticada pues que para mí, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que es la mejor fanaticada de Venezuela y pues muy contento de estar aquí. Y ojalá pues pueda dar, estamos trabajando muy fuerte para darle ese título que tanto desea el fanático, tanto deseamos nosotros porque en verdad este equipo es una sola familia y estamos haciendo las cosas muy bien para llegar a esa final que pues yo estoy seguro y no tengo dudas de que vamos a estar allí. De cara a esta tercera semana, ¿qué puntos en específico esperas mejorar? Yo creo que la ofensiva, yo creo que nos hemos caído un poco esta semana, no notamos muchas carreras, pero ya con varias incorporaciones. Se incorporó mañana Sandy León, se incorpora ya Romero y se incorporó el último juego aquí el domingo y pues yo creo que la ofensiva va a mejorar un poquito más. Yo creo que ese era el punto que me preocupó esta semana, pero ya con esa incorporación las cosas van a mejorar bastante. Este es un club Javos muy joven, un equipo prácticamente nuevo. ¿Cómo has visto la Kimi? Muy bien, yo creo que tenemos esa mezcla de los dos. Tenemos muchos muchachos jóvenes, pero tenemos a Freddy García que vale como dos veteranos. A Belisario, tenemos a Granado, a Zárate, que son personas que ya conocen la liga y pues estoy muy contento de que ellos pertenezcan a ese grupo de jóvenes que tenemos. Yo creo que mejores profesores nos pueden tener y estoy muy tranquilo con ellos aquí. Como tú lo dijiste, tenemos un staff bastante joven, pero aquí se está aprendiendo bastante y estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuál es tu mensaje para los fanáticos Tigre? Bueno, que sigan apoyando. Yo creo que eso es todo lo que les puedo pedir y que nos apoyen, apoyen a esos muchachos que en verdad los necesitan y estamos trabajando bastante fuerte para darle ese triunfo que tanto necesita el fanático. Ese es el mejor fanático del béisbol profesional venezolano y para que sigan apoyándonos, más que todo para que sintamos esa compañía de ellos porque cada vez que vienen sentimos que están aquí, que están apoyando. Los poquitos que han venido los sentimos de lleno en el terreno porque son cosas muy bonitas que a nosotros nos gusta bastante. Ya ustedes lo escucharon. Eduardo Pérez para Nación Tigre. Gracias por ver el video.